Mi madre me lo decía, mi madre me lo decía, que no te quisiera tanto compañero malo, que no lo decía, que no te quisiera tanto compañero malo, que no lo decía. ¡Suscríbete! 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 Que ya vienen pasados que por las escaleras, pimiento y tomate, hay orejones y brepa, pero dime qué motivo que soy yo, pa' que me tires la ropita y abacate como si fuera un ladrón, ¡Unta la Iglesia de Cala, lalo, lai, 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 lai lai, 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 lai. ¡Un fuerte aplauso! 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 ¡Gracias!